Y esta canción va dedicada para todas las madrecitas del Perú y el mundo entero Con la agrupación musical Acordes del Perú, marcando la diferencia Canta José Rojas Romero, el conquistador de San Marcos Pobre de mi madrecita, ya lo veo envejecida Pobre de mi madrecita, ya lo veo envejecida Con sus cabellitos blancos, está acabada su vida Con sus cabellitos blancos, ya está acabada su vida La bendición a mi madre, la que me ha dado la vida La bendición a mi madre, la que me ha dado la vida Con bastante sufrimiento, me crío con alegría Con bastante sufrimiento, me crío con alegría Para que bailen mis amigos, Segundo Terrones Víctor Vázquez, Segundo Zamora Empauca, Santa Rosa y José Sabobal Arriba San Marcos Mi madre es muy cariñosa, para ella no hay hijo malo Mi madre es muy cariñosa, para ella no hay hijo malo Sea ladrón o asesino, ella siempre ha perdonado Sea ladrón o asesino, ella siempre ha perdonado Yo ruego por mi mamita, le encargo a Dios de los cielos Que lo cuida y lo proteja, cuando yo me encuentro lejos Yo ruego por mi mamita, le encargo a Dios de los cielos Que lo cuida y lo proteja, cuando yo me encuentro lejos Yo ruego por mi mamita, le encargo a Dios de los cielos Que lo cuida y lo proteja, cuando yo me encuentro lejos Yo ruego por mi mamita, le encargo a Dios de los cielos Que lo cuida y lo proteja, cuando yo me encuentro lejos A gozar de la vida, Tito Rojas, Raúl Bacárez, Marcial Tello Flor de Azucena, Loinda Yudí Siempre por nuestra música y nuestro folclor sanmarquino